Los títulos de Apple están aguantando muy bien las sesiones de los últimos días en el sector de la tecnología y el motivo no es otro que el hecho de que estamos ganando un título que es claramente alcista en todos los plazos y para ello basta con mirar los impecables mínimos y máximos crecientes. Pero es que en cuanto corrigir hacia la zona de soporte los 195 dólares por donde pasa la recta soporte que une los mínimos crecientes desde diciembre y no digo que lo vaya a hacer, nada cambiaría realmente. Lo interesante es que le tenemos a sólo un 6% de los máximos históricos que marcó hace aproximadamente un año en los 233,47 dólares y por encima como se pueden imaginar se colocaría en su vida libre absoluta sin resistencia de ningún tipo.